¿Qué pasa si le llegan a dar un balonazo a alguna de mis cámaras o de mi equipo? ¿Te pagan el equipo si lo descomponen? Desgraciadamente uno de mis lentes ya sufrió un balonazo. Es este Sony 70-200 2.8. Como pueden ver, le falta la parte de arriba. Se le cayó por el golpe. Así se ve el lente completo y así se ve el mío. La verdad es que fuera de eso, el lente funciona perfecto, enfoca bien. El único problema es que como le falta lo de arriba, no le puedo poner filtros de densidad neutra o inclusive ni siquiera le puedo poner la tapita protectora del vidrio, que es lo más peligroso que está literalmente pelón. Entonces lo que hago cuando me lo llevo a algún rodaje o alguna producción, le pongo un calcetín, literal, así, para que no se raye. Así que Sony, si estás viendo esto y gustas ayudar a una creadora de contenido a seguir haciendo su trabajo, nada más escríbeme aquí en los comentarios. Y en esta cuenta vamos a estar sumamente agradecidos contigo.